Seguí con nosotros viendo... Supermatch En su supermatch aparece el equipo coronado en el campo Entrenado por Lilian Gortolin Ahí está, esa es Lilian Gortolin, chau chau El equipo es saludado por sus parciales Aparece el azul El colegio es número 5 El clan de Barracas Acompaña a este conjunto que lo entrena Marcos Tañán Y ahora tenemos la presencia del equipo amarillo Son ellos Gustav Palomé que lo entrena Y la escuela Virgen Niña del Parque Hinchas por este equipo amarillo Y cerrando Los Verdes Conducido y entrenado por Rebeca y Betty Salomón Ahí están Los Verdes El marciano está colgado y tiene que tocar la campana con el balero arriba ¿Que lo ahorca? No, no lo ahorca ¿Y yo qué sé más? Ay, Anthony, por favor Peter, están tirando agua Sí Entonces cuando el agua llega arriba Se muere ovado No, el marciano sube Y se da la sabiola contra el techo Contra la campana Y el que toca primero la campana gana ¿Entendió? Sí, señor ¿Y se puede meter cualquier color adentro del coso? No, no se puede meter cualquier color Están las bombas de todos los colores Ahí, ahí sube el verde Ahí está Sí, ganó el equipo verde Colorados y amarillos ahora Ahora vamos con los colorados y amarillos El amarillo tiene jugando el soccer Exactamente, el comodín para el amarillo Esta se hizo poco contra la plataforma que gira Mira la cara de este Tiene una cara de miedo ese No le erran Hay que Hay cuidado con la bombita